Bueno, vamos a aprender hoy cómo subimos la foto. Entonces, tecleo INE, me aparece INE Luis López de Mesa, entro, dígito mi número de identificación y la contraseña y hago clic en entrar. Aquí entro por información general, me aparece editar matrícula, hago clic en editar matrícula y me aparece aquí lo de la foto. Entonces, hago clic en la cámara y me está desplegando este menú. Este menú que me dice aquí subir imagen y este que me dice que es aplicar cambios. Hago clic donde dice subir imagen, bueno, busca su foto, le dice abrir y acá ya aparece la imagen. Yo seleccioné la del colegio, del colegio INE, una fotito del colegio INE, entonces me aparece ese y luego lo doy aquí clic en aplicar cambios y ya le queda su foto correcta en el sistema.